Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar Ser parte de una familia Compartir con los abuelos Es vivir aquí en la tierra Un anticipo del cielo Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada hay No hay lugar como el hogar El elenco más completo de toda la televisión dominicana Ya está listo para hacer que la pases a nivel Dios Durante estas dos horas Arrancó Domingo Familiar Con el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes Salvemos las dos vidas Así es Mira Meralda no era ahí pero eso ayuda ¿A qué? Para no que se ve menos ¿Que se ve menos el qué? No, que se ve menos Si uno lo pone acá Pero si yo me pongo así Se ve en la cara Ahí es ¿Qué cana mi hijo? Pero eso es parte del trabajo La modernidad La decoloración del pelo Exacto Porque eso es lo que está de última Ahí lo tenemos Exacto Son las dos vidas Y en la cabeza Para que lo tengan muy pendiente siempre Ah bueno Y no se les vaya a olvidar Creativo Que la vida Dios mío Pero esta muchacha es fuerte Que no, no Desde que yo me lo puse ahí Es con esa intención De que podamos tener sumamente pendiente Y que sepamos que es un regalo de Dios Y que poder preservarla Es verdaderamente la misión Es un tesoro Es un verdadero tesoro la vida Y en cualquier circunstancia Lo más importante es luchar para preservarla Bien Así que téngalo pendiente Y esto es a propósito De que terminado Domingo Familiar Así Nos vamos Mire ya él salió Amor pa' el mundo Amor pa' el mundo Claro que sí Nos vamos pa' el congreso Amor ¿Usted va? ¿Cómo que si voy? Y yo me voy a quedar Y yo me voy a quedar Manuel déjame de aceite Que aquí estoy Pero eso sí Llegué por obra Y gracias a Dios ¿Por qué? Se me dañó el caballo El caballito rojo Pero ¿y cómo va a ser? Ay no se me lo trancó Y me estoy de arranque Se me lo trancó Y me estoy de arranque Es que usted debe seguir Caminando en su burro Como siempre Mi amor Pero ya tú sabes Hice la prueba Y no sé qué le dio Y yo supongo Que como los carros Tienen caballo Yo te fue eso ¿Verdad? Mil caballos Pueden tener motor Y de arranque ¿Verdad? Y ahí viene Y ahí viene Vamos a ver Miren Yo ni yo ni nadie Ni yo ni nadie En el campo Va a ser capaz De quitar en la vida Ah eso sí Jamás Eso es el legado De nuestra gente Del campo Claro que sí Jamás en la vida Quitar De esa Sin la vida ¿Por qué razón? Y usted no se ha fijado Que en el campo Allá donde usted vive Unas señoras ¿Verdad? Que no fueron a la escuela Hacen parto Con más éxito Que muchos médicos Que fueron a la universidad Claro Claro ¿Y dónde está eso? Ajá Ajá Manuay La experiencia Manuay La experiencia Claro Y así han nacido muchísimo Manuay Claro que sí Así han nacido muchísimo Manuay ¿Por qué quitáis la vida? ¿Por qué? Si el único que tiene derecho Aquí está Y aquí está Y aquí está Allá arriba Claro que sí Claro que sí Entonces Así es ¿Eh? 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 Entonces ¿Por qué quitáis la vida? Manuay Pero yo no me voy a quedar callado No Yo no me voy a quedar callado Oye esto Manuay Va Oye esto Dios puso al hombre en la tierra Como señal de amor Y le entregó la vida Como el más grande valor Nadie tiene derecho Contra la vida Tentai Tenemos que defenderla Desde los dos causales ¿Verdad Manuay? Sí Ah bueno Interrumpir el embarazo Eso me causa terror Causa trauma Permanente Además de un gran dolor Sí Concientízate con tiempo Ten tu mente positiva Nadie está autorizado A disponer de una vida Deje vivir la persona Les pido de corazón Que todo llegue en su tiempo No tome usted decisión Dios fue quien dio la vida Solo él la puede quitar Tratemos ¿Verdad Manuay? Protejamos nosotros Desde los dos causales Amor para el mundo La vida Es lo más lindo Que ha hecho ese señor ¿Es Manuay? Claro que sí Vamos a darle un aplauso A la vida Claro que sí Porque a usted lo dejaron nacer Claro Claro Manuel A mí me da Claro 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 que sí Esta tarde Vaya a preparar Mira a ver si arregla el caballo Para que entonces Déjame dejarla Claro que sí Claro que sí ¡A muy pa'l mundo! Bueno pues Vamos a ponerle ese toque musical En Pientona del Estribillo Sí Pero antes de hacer nuestro saludo musical Que está llegando precisamente Una de las integrantes Nosotros vamos a aprovechar para felicitar A un querido sobrino A Sebastián Que estuvo de cumpleaños Y ahí está Vamos a felicitarlo Porque ayer pues tiró la casa Por la ventana Felicidades Y cumplió siete años La sonrisa válida Es la primera Él ahí se quedó como muy Y añe Auri Lo ayudaste Gracias Auri Yo no sé por qué Le limitan al pobre niño Si le faltan sus dientes ¿Cuál es el problema? Verdad porque eso es natural Pero muy lindo Bueno muchas felicidades para él Aprovecho hablando de felicidades A José Marmon Así es Felicitarle porque Ya terminó su doctorado Y ya examinó Pasó por el Sanedrín Ajá Y salió muy bien Verdad Con la máxima calificación Así que no sé si ya llegó al país Pero estaba ya En el Sanedrín De todas maneras Nos alegra muchísimo Un logro más Y yo creo que una persona De la talla de él Verdad Que siempre ha habido conectado Con este mundo Y con todos esos detalles Importantes del conocimiento La poesía Y sobre todo la gestión Que hace en el banco Encargado del área de comunicación Pues yo creo que eso es una fortaleza más Y qué bueno Qué bueno El ser humano está Compelido a poder desafiarse Y a poder perfeccionarse Verdad De esta vida que Dios nos dio Verdad Hacemos las cosas Para que cada día sea mejor Y yo creo que a través de la preparación Y este gran logro Yo sé que podemos hacerlo Así que ya tendremos José Manuel Por mucho rato En una calidad de vida Sumamente mucho mejor Bueno el compromiso Atención allá A la jefa de la casa La Soraya Para que lo anote Vamos entonces aquí A invitarlo Para que nos dé Un poquito de De esos conocimientos De la experiencia Y lo que ha sido La investigación Y cómo le ha ido Porque así también sirve Para estimular a otros A hacer su doctorado ¿Sí que nada? Excelente Ahora sí Nos vamos cantando Es momento de seguir Divirtiéndonos Y botar al estrés Con nuestro artista invitado Esto es Domingo Familiar Domingo Familiar Me toqué Y era yo No fue una ilusión Y lloré De emoción Nuestro Dios Me eligió Para enseñar Su perdón Y predicar De su amor Para enseñar Su perdón Misericordia Misericordia Señor 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 Y te amaré Y yo me entrego A ti Y te amaré Y yo me entrego Y yo me entrego Y predicar de su amor Para enseñar su perdón Misericordia, Señor 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 Y te amaré Y yo me entrego a ti Y te amaré Y te amaré Y yo me entrego a ti Y te amaré Señor 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 No, no, no No, 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 no No cambies